Hola a todos, que tal, bienvenidos a la casa de los juegos desafío en familia Donde te sentirás como en casa, viendo jugar a dos familias de divertidos juegos Donde se repartirán una serie de puntos La familia que más puntos acumule pasará directamente a la gran final Donde podrán alzarse con el gran rojeo de la casa de los juegos Y además el siguiente premio, dentro vídeo El premio consiste en cuatro entradas para ir con toda familia a divertirse en un parque de colchuetas XXL Hay un mundo de color a la hora de la siesta Fiesta Con el mundo a ti montaremos una gran fiesta Fiesta El mundo de color a la hora de la siesta Fiesta Cuando junto a ti montaremos una gran fiesta Fiesta Hola a todos, comenzamos con un nuevo programa de la casa de los juegos desafío en familia Ya el último El último ya, que me da pena, ¿verdad? La casa muy rápido, la verdad Hoy despedimos una paleta Como de ellos Vamos a presentar a nuestras familias Con el equipo calentines viene de nuevo a participar Dani e Inés Ostras, como hemos mejorado, ¿eh? Estamos a tope Madre mía ¿Qué equipazo tengo? Bueno, yo voy a presentar al equipo Con el equipo de Patuco Viene Lucia y Raúl ¡Aplausos! 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 A ver, ¿cómo se nota que las dos se me han conseguido habéis entrenado aquí en los bailes, eh? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Bueno, pues la experiencia bien positiva Sí Bueno, es venta positiva Sí Es venta positiva Pero... ¡Luces y sombras! ¡Claro! Pero bueno, tenemos a Lucía y tenemos a... ¡A sombría! Madre mía Eh... ¿Qué... ¿Qué caprichoso es el muro? ¿Qué hace que de repente puedas ganar 10 puntos, los puedas perder? Nosotros bien, nosotros con el muro no tenemos ningún problema ¡Ajá! Me tengo que preguntar aquí, el muro, me grababa, me grababa aquí, ¿sabes? ¿Mulio Infernal? ¿Ha habido maravilloso? ¿Cómo? ¿Que Inés? ¿Qué ha dicho Inés? No, no, no... Me estáis diciendo que aquí ha habido un soborno, ¿eh? Yo, ¿por qué? He investigado, he investigado He investigado ¡Tengo regalado por un soborno a Inés! Bueno, pues... Vamos a ver los marcadores ¿Te he pasado un marcador? Sí, me van a repasar Bueno, pues en estos dos programas anteriores Calcetines ha sumado 30 puntos Y Patuco, 8 puntos Esos puntos para vosotros al bolsillo Ahora tenéis que conseguir nuevos puntos Y quien más puntos consiga de vosotros Va a ir directamente a la final Todo esto se verá en próximos capítulos Porque ahora mismo nos encontramos en vuestro tercer y último programa De la clasificatoria Así que... Comenzamos en... ¡3, 2, 1! ¡Dencio vídeo! El juego consiste en lanzar una ficha Y llegar lo más próximo a la línea sin pasarse Gana el equipo que más cerca se quede de la línea El segundo jugador en lanzar No puede golpear la ficha de su rival Si lo hace, ganará automáticamente el equipo contrario Ganar el comodín es ganar una gran ventaja Para utilizar en el juego del piensacocos Llega el momento de jugar al comodín Si repasamos al primer programa Que hace tanto tiempo ya que no nos acordamos El primer programa sin recuerdo mal fue El segundo equipo de calcetines Y ahora vamos a ver Va a tirar calcetines primero Dani, vamos allá 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 El tercer comodín va para el equipo de calcetines Vamos allá Y con ello vamos a jugar al siguiente juego 3, 2, 1 ¡Dencio vídeo! En este juego tendréis que explotar el máximo de globos con la cabeza Subidos a una pelota gigante Respecto a los puntos El equipo ganador conseguirá 4 puntos El equipo perdedor 2 puntos Y si hay empate 2 puntos para cada equipo Llega el momento de jugar al primer juego del tercer programa Se llama Womba Aquí tenemos a Inés y Lucía Y una pelota de pirates Tienen en sus cabezas un pincho Y tienen que saltar para explotar el máximo de globos Vuestro tiempo comenta en 3, 2, 1, 5 Salta ¡Fuerza! 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 ¿Qué tal, Inés? ¡Te susto! Vale pues ¡Uy! ¡Otro más! Bueno pues A ganar con Calcetíes He explotado más globos, cortando la venas Calcetíes consigue 4 puntos Vamos ahí Y para tu juego 2 puntos Vamos ahí Y con esto vamos a jugar el 5 de juegos del juego En este juego tendréis que conseguir Formar una torre de vasos en equilibrio Respecto a los puntos El equipo ganador tirará 2 veces el dado Y conseguirá tantos puntos Como sumen los números obtenidos El equipo perdedor Tirará una vez el dado y conseguirá Tantos puntos como el número que obtenga Pues estamos aquí para jugar el siguiente juego Se llama la balanza El pulso, a ver cómo son las manos A ver, a ver Inés Vale, el mismo impulso Así que yo creo que va a ser súper bien Un minuto para conseguirlo Comenzamos el juego en 3, 2, 1 Tiempo A la vez 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 2 parece fácil vale casi casi Tienes que faltar vasos. Tienes que faltar vasos. Tiempo. Tiempo. Bueno, pues las normas era que ganaba quien al terminar el tiempo tuviera más vasos en pie. Voy a buscar el dato que... Bueno, faltaba que hagas la demostración de que es posible. Va a estar el próximo. Las siguientes paredes. No lo hagáis de contestar si no se ha ganado porque lo va a hacer al día. Entiendo. Vale, bueno, hay ganado. Venga, a ver tu suerte. A ver, a ver, Matías, Raúl, el dato. Dos. No pasa nada. Tiene que poner seis. Venga, vamos a ver, sin suerte. Tiene que poner seis. Venga. Cuatro. Vale, cuatro más, seis. Bien, venga. ¿No quieres cuidarte solo? No. Vamos a sacar otro uno. No, no, no. Venga, venga. Vale, le pasas la palabra al papá y vamos a ver que se suerte. Se escondió. Uno. Pero es que... Dos. 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 Este juego consiste en conseguir el máximo de arañas en un minuto. Para ello tendréis que adentraros en una gigantesca telaraña. Los dos integrantes del equipo irán cogiendo las arañas pero irán a ciegas. Respecto a los puntos, las arañas de tu color suman un punto al marcador, las arañas blancas suman tres puntos y las arañas que no sean de tu color restan dos puntos al marcador. Llega el momento de jugar a telaraña. Aquí tenemos otra telaraña con la mano, señoras arañas. Nos ponemos aquí a un ladito y el juego comienza en 3, 2, 1, tiempo. Entramos, tocamos aquí con las manos para mataros. El juego... Ahí. ¿Vale? Ahí hay que sin es, venga. ¿Cómo pasó? Vale, pues por pasando. Ahí. A ver. A ver. ¿Dónde están las armas? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, mira una. ¿Dónde las dejo? En tu mano. En tu mano. Vamos. Vamos. A la niña. ¿Cómo vamos al tiempo? Bien. Vamos bien, nos quedan 20 segundos. Dos. Ahí. Vamos a recoger esta araña. Uy, 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 que lo movemos. La araña. ¿Cuántas llevando 10 segundos? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Tiempo! Quitamos las infaces, salimos. Llega el momento de contar arañas. El equipo de cancetines, ¿cuántas tenemos, Inés? 3. Tres blancas, que suman cuánto punto? 9. Y el equipo de patuco, ¿cuántas tenemos? ¿Tenemos el color? 4. 3. Azules. Y 4 blancas, 4 blancas. Y una roja. Y una roja. Hacemos los cálculos. Los cálculos son 13 puntos. 13 puntos en este juego y 9. Que, como han ganado, pues se reparten 4 y 2 puntos. Vale. Entonces, calcetines tiene 7 puntos. ¡Bien! Y patuco, 12 puntos. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Pues, con coñas y arañas, vamos a ir a por el piensacocos. ¡Tiro, dos, uno! 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 Una palabra y otra cuya respuesta es un número. El equipo que no posea el comodín decide qué tipo de pregunta responder, dando el otro tipo de pregunta al equipo contrario. El equipo poseedor del comodín podrá utilizarlo. La ventaja es poder llamar a un contacto para que les ayude durante 30 segundos. Llega el momento de jugar al piensacocos. De nuevo, las mentes tienen que estar muy concentradas, aunque las preguntas muchas veces son casi de suerte. De nuevo, vamos a ver quién tiene el comodín. Él tiene calcetines. Aquí está. Y, Patuco, tenéis que decidir si vuestra pregunta es respuesta de palabra o de número. Palabra. Palabra. Vale, pues, vamos allá. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamaban los gobernantes del antiguo Egipto? ¿Qué dices? Egipto. ¿Su gobernante qué se llamaba? Gobernante secular. ¿Eh? Ven, allá. Se aventura por faraones. ¿Me dirías, estás seguro? Sí, aunque yo no me doy, sí. A faragona. Lo daré este año en el que diré. Y la respuesta correcta es faraones. 5 puntos para el marcador de matuco. Nos está metiendo presión. ¿Y llega el momento de calcetines? El de calcetines. A ver. A ver, ¿cómo lo haremos? La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo comenzó la revolución francesa? No sé. Año. El año. Año. Voy a llamar. Es que... ¿Para asegurar? Pero lo podemos mojar en internet. ¿Pero lo podemos mojar en internet? Ah, entiendo. Claro. Sí, la llamamos. A ver. Sí. Vamos a llamarlo porque la sabemos, pero la queremos confirmar por el caso. Llamamos. Vamos a llamar. Ya nada. Sí. Hola, buenas tardes. Llamamos de concurso. De concurso. ¿Está bien? Está bien. ¿Está preparada? Sí, estoy preparada. Vale, nos estamos jugando el todo por el todo. Es fundamental esto. No, no. ¿Estás emocionando? No, no he parado el coche. Mentira. Está comentada. No, no, no he parado el coche. Vale, vale. Vamos a pararmar. Venga, ponle manos libres o lo que sea y vamos a tener que jugar. Que ya está preparada. Vale, vale, venga. La pregunta es la siguiente. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? Treinta segundos. Ah, muy nerviosa, María. Eh, Inés, a ver. ¿En qué año de la Revolución Francesa comenzó? La Revolución Francesa empezó el 5 de mayo de 1789. Hasta el 10. Hasta el 10. Pues, Marina. ¿Seguro? ¿Al 100%? Ahora no lo hacía. ¿Y el segundo? Pues, sería por la mañana. Sería por la mañana. Sería por la mañana. Sí, porque cuando se ya... Vale, muchas gracias. Vale. Vamos a ver si está correcta o no, ¿eh? Porque... ¿Lo de la Revolución Francesa? ¿La Revolución Francesa? La respuesta es correcta. Fue en el mismo tiempo. Vamos ahí, después de correcta. Muchas gracias, Marina. Un abrazo. Gracias, adiós. Pues, otros 5 puntos para el tipo de calcetines. Pues, ¿cuánto vamos? Tras esta prueba, calcetines tiene 12 puntos. Muy bien. Y Patuko, 17 puntos. Muy bien, muy bien. Con estos marcadores, todavía no hay nada seguro. Un más 10 del equipo de Patuko, un menos 10 del equipo de calcetines... O un menos 5. O un menos 5 puede que nos vayamos a la final de cualquier equipo. Pero antes debemos jugar a la caja fuerte. ¿Estáis listos? Los equipos deberán completar un código secreto conformado por 4 bolas de colores. Los integrantes del equipo deberán coger la bola correcta y encestarla en la caja fuerte por relevos. Hasta que no enceste el compañero, no podrá encestar el siguiente. Y así, hasta completar el código. El equipo ganador conseguirá el Super Comodín. Una gran ventaja que podrá ser utilizada en el temido Muro Infernal. Llega el momento de jugar la caja fuerte. Nuevos códigos. Aquí están Inés, Dani, Lucía y Raúl preparados. Todo para hacerse con el Super Comodín. Muy importante para esta fase exigratoria. Estáis que cualquier... El juego comienza en T2-1, Diego. ¿Qué es lo que te importa? Como te importa. Ahí queda en el suelo. ¿Que es rojo? El rojo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dó, azul! 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 ¡Venga, corre! ¡Vamos! y bueno pues tres programas su deporte no está nada todavía seguro nos queda el juego consiste en lanzar una bola por el muro la bola deberá sortear los obstáculos y llegar a una de las siete casillas del final del recorrido en función de la casilla donde caiga la bola pasará una cosa u otra al marcador primero tirará el equipo que posea el supercomodín y luego el otro equipo una vez que ha tirado el equipo posea el supercomodín podrá ver en que ha caído y si no le gusta renunciar a la casilla si se quedan con la casilla quedará bloqueada por tanto el otro equipo no podrá caer en esa casilla como veis todo puede pasar en el muro infernal llega el momento de jugar el muro infernal aquí está nuestro querido amigo de momento creo que va a ser bueno me han dicho va a ser bueno con todos el supercomodín es así que el muro es porque el número de estirado no sé por este ese es el 5 el 5 te gusta eh si venga dale dale que sale ahí va ahí va ahí va al 7 que tensión le gusta bueno si venga el número 3 hubiera pasado bueno de momento el menor 10 con el número 2 3 y el número 1 vale no estamos ahí pues el muro ha decidido que ha conseguido amigos y amigas llega el momento de hacer repaso de este programa el tercer programa en este programa ha habido un empate tanto calcetines como pato han conseguido 17 puntos que si lo sumamos a la cabo general como se queda calcetines ha conseguido 47 puntos y patuko 28 puntos pues por tanto la familia que pasa a la gran final es la formada por inés y por lo ha sido un programa muy jugado pero el azar la suerte por parte de mi hermana y por mi parte muchas gracias por acertar el reto si me propongo algo que está ahí lucía en la final este año pues hay que intentamos jugar a la suerte así que de corazón muchas gracias de la fiesta y probé disfrutado de inés nadie que muchas gracias muchas gracias vamos a intentar hacerlo en la final también con Raúl y con Lucía que nos hemos pasado super bien esta tarde esta tarde la tarde anterior que la de la tarde 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 bueno que Lucía, Raúl no veis con la mano vacías porque tengo aquí un mini trofeo de recuerdo de la casa de los juegos un mini trofeo y aparte también tenemos una tarjeta de regalo de 20 euros para gastarla en el cine pues ese vuestro trofeo aparte del cariño de todos nosotros vuestro trofeo es participar aquí y nada, muchísimas gracias Eduardo por nosotros, muchísimas gracias hasta aquí este programa de hoy esta fase clasificatoria nos vemos en el próximo vídeo a la misma hora a la hora de la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!